Chica da bailando, trae el vestido manchado La gente la platica, porque nada tampoco Ay chipón chipón, ay chipón chipón 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 ¡Oye! ¡Dale, Ori! Si estos brazos le han gustado Díganlo con mi simolo Primero me da la mano Y después me da un saludo Ay chipón chipón 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 La gente de Monterrey Para mi primo Ramiro Vamos a enviarles Otra de las cumbias De las cumbias prohibidas en esa noche Esta también no la piaste, Agui De las grabaciones De la producción musical De Don Ramiro Guajardo Se llama En las corridos bélicos El corrido de la Baja Lola dice La Baja Lola La Baja Lola En mi cabeza Y en mi cola La Baja Lola La Baja Lola En mi cabeza Y viene con la Iac ¡Ey! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace. La Baja Lola, la Baja Lola tiene cabeza y tiene cola La Baja Lola, la Baja Lola tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé!